Bueno, buenas tardes para todos ustedes, hoy ya estamos llegando desde otra perspectiva para estar con ustedes en 20 minutos con el diputado del pueblo. La lluvia está pegando fuerte y vamos a ver si hacemos un pequeño quiebre y le damos un poquito más de vuelta a la cámara para llegar con ustedes, nos pegó la lluvia, pero estamos listos para avanzar con ustedes, ya estamos listos para la reunión de la noche, tenemos una reunión importante hoy. ¡Gracias! 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 Yo creo que la gente del MSP o del Movimiento Cívico Patio Va a tener una salida para su trabajo Vamos a tomar su currículum para tenerlo ahí Y en el momento que sea oportuno Les vamos a recomendar con las empresas que vamos a hacer una alianza Por eso estamos ya prestos para hacer laborios Pero la lluvia nos ha afectado Adiós, una tarde estás pensando Para ponerle corazón y vida a lo que queremos hacer Entonces No va a ser cosa de dinero Porque el dinero aparentemente que se va Que va a llegar ya en estos días Estamos hablando de una cantidad interesante Para poder avanzar Sabemos que no es el mejor momento de hacer partidos políticos Es el momento de organizarnos y apoyar a los intereses medios de comunicación Ya sean las redes sociales, ya sean los medios tradicionales Está cayendo una lluvia tremenda Y también a Rodríguez Morírez que le mando un saludo Pero queremos ser prudentes Porque es un proyecto grande Que se va a hacer No podemos dar detalles porque no queremos decir lo necesario de hacerlo Pero este proyecto va a depender de muchas cosas Esperamos que la situación como está va a ser difícil Y esperamos que no se nos bajen Y esperamos que no se nos bajen Se nos bajó uno Uno que era para su botán Que ahí era un complejo enorme Y eso nos ha molido el alma No quiere invertir un solo centavo Pero con la otra gente Eso es algo más Más inversionista Que ya teníamos previsto Sin embargo No queremos decir Hasta la otra gente Entonces hoy Estamos ya acá en el local Món Y le hemos metido Alba por la sobrevida Allá tenemos Una sala Era como lo hemos visto Para que vean Acá La sala Allí una salita Acá Una pequeña salita Ahí la comida De los empleados Que le dimos al mediodía Aquí tenemos ya Lo que es Para el agua Tenemos la cafecera Está cayendo Una lluvia Pero de pares Señor nuestro Esto sí que lluvia Entonces Por acá Tenemos ya La bolsa Para la basura Una pequeña cocina Para cuando viene La gente Que se le ha atendido Verdad Acá tenemos Algunas raquetas Verdad Y aquí tenemos Otra mesita Adentro tenemos El set Aquí tenemos Los vasos Y las copas Con agua Y ahora Pues pasándole a ustedes El programa El objetivo es Decirles que se puede Pero si ustedes No se unen Y solo miran Y no hacen nada Estamos jodidos Entonces Esto va a caer Por lo que ha dicho Luis Almagro Los alemanes Más de 21 países No están de acuerdo Y lo interesante Acá es que Si bien el presidente Tiene el apoyo De la gente Pero la comunidad Internacional Es la que mantiene El país Si 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 la gente Fíjense bien Que auspicia El triángulo norte Que está Guatemala Y Honduras Si los gringos Le dicen Si no cierra Cierra las fronteras Con el zapador Y cierra las conventuras Y los dejan aislados No va a ser una guerra civil Sino que va a ser Un acontecimiento La guerra No va a ser una guerra Sino que va a ser Asesinatos en masa Porque no hay que comer O sea El llamado es que Tenemos que ser más coherentes Al va a haber comida La gente va a ver Que hace Y la A Bukele Nunca lo van a olvidar Pero es uno de los más genocidas Al estilo Diría a mí Pero hoy me quedé pensando Esperamos que la reunión No se nos vaya a caer Y que Podamos avanzar Yo creo que como jueves O viernes Ya vamos a tener Más claro el panorama Pero Pero si Agradecemos a esa gente Que Que saben que son Anticorrupción Pero no queremos Decir de que se trata Porque para que hablar Y las cosas Que pueden caer Porque del plato a la boca Se cae la troja En 20 minutos En 20 minutos Con diputados del pueblo Que también se pasa En radio Latinoamerican Controbo radio En su plan radio En su plan radio virtual Y en varios medios Espero que Así como ha pasado En el canal En el canal Donde está Sergio Mendes Que también Se volaron a Luis Del canal A ver A ver que Arreglo Llegamos con él Pero todavía No queremos Decir mucho Es mejor ser prudentes Pero es bien Interesante Generar la expectación Lo interesante Es que Nosotros ya teníamos El proyecto Mi casa está en el campo Y el transporte Es tu casa Entonces Le hemos metido Tiempo Y esfuerzo Y dinero Y para no hablar Cosas que no son Es mejor tener paciencia Esperamos A las 8 de la noche Y ahora En el programa Si ya el agua Ha pasado Darles un avance De lo Darles un avance De lo que Se trató La reunión Y avanzar En particular Solamente Les quiero Las gracias A todos Y será Hasta más noche Que nos veamos Un abrazo Rodrigo Está pendiente La reunión Contigo Y luego Te voy a decir De que se trata Rodrigo Ahorita Van 99% Que está cocinado Pero Hay que tener Cuidado Todavía Así que creo Que vamos a tener Recursos Para hacer cosas Pero va a depender De la reunión También de ahora Buenas noches Y hasta la próxima